Han vuelto los vuelos turísticos al espacio. ¿Se acuerdan que allá por el 2020 contábamos cuando ese 20 de julio iban a realizar y realizaron el primer viaje espacial en la New Shepard, que es esta nave de Jeff Bezos, de su empresa que hace estos viajes espaciales que se llama New Origin? Sí. Bueno, la cuestión es que esta empresa siguió con estos viajes, treinta y pico de personas viajaron, pero allá por el 2022 tuvo un problema en un vuelo, que fue un vuelo prueba, donde se cayó la parte de, digamos, que se enciende para darle fuerza a la cápsula. Sí, sí. Entonces cortaron los viajes en el 2022. Claro, sí, me acuerdo, me acuerdo patente de todo. 2023 volvieron a hacer una prueba, todo funcionó bien y dijeron, bueno, pronto volveremos con los viajes. La realidad es que en el 2000, la realidad es que este año, después de casi dos años, este domingo realizó de nuevo, volvió a hacer este viaje y llevó a un hombre que se convirtió en la persona más grande en llegar al espacio, que se llama Ed DeWine, que es un piloto retirado de la Fuerza Aérea que tiene 90 años. ¿Se acuerdan que había viajado otro hombre de 90 años? Sí. Que habíamos hablado de que había viajado la persona más grande y el más joven, que tenía 19. Bueno, este le ganó, ¿saben por qué? Por meses. Porque este tiene 90 años y 8 meses. Y el otro tenía 90 años recién cumplidos. Así que Ed DeWine, que es un, como les decía, un piloto retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y también ese escultor viajó en este viaje y se convirtió en la persona más grande en viajar hacia el espacio, en salir de órbita. Duró 11 minutos el viaje, se pudieron desprender sus cinturones cuando llegaron al espacio para experimentar la ingravidez. ¿Y saben cuánto sale este viaje? ¿Cuánto? Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto se imagina, chicos? Y unos 5 millones de dólares. No, te quedaste corto, Juli. ¿Cuánto? 28 millones de dólares. ¿Por 11 minutos? Por 11 minutos. 28 millones de dólares. Obviamente los que viajan son empresarios e incluso, bueno, hay personas, por ejemplo, siempre llevan a una persona invitada en este viaje, fue este señor, que allá por... ¿Ahí depositaron a la gente? Sí, exactamente. Ahí aterrizó. Bueno, este hombre en el 1961, el presidente Kennedy, lo promovió como candidato para el programa espacial de la NASA, pero no fue seleccionado. Él quedó afuera. Así que imagínate. Uno de los primeros en llegar a la Luna. Totalmente. Así que imagínate que para él fue un sueño cumplido totalmente. Qué lindo.